Se llevó a cabo el acto de colación de grados. La comunidad universitaria acompañó y celebró, junto a los nuevos egresados, la entrega de diplomas en una ceremonia realizada en el Paraninfo. Tras el juramento de estilo, las autoridades realizaron la entrega de los títulos para homenajear a los nuevos profesionales, brindaron sus mensajes la licenciada Teresa Fischer, responsable del área de vinculación y transferencia, y la egresada de la licenciatura en enfermería, licenciada Marta Fabiana Mendieta. El historiador Dr. Ezequiel Adamovsky brindó una conferencia en el Paraninfo con motivo de la presentación de su último trabajo, denominado El cambio y la impostura, la sociedad argentina en la batalla de los relatos. El encuentro fue organizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de Santiago del Estero, el espacio de graduados de la UNCE, y contó con el auspicio de la Facultad de Ciencias Exactas. El reconocido músico Juan Falú participó en la primera jornada de Arte, Educación y Poder, organizada por la Escuela para la Innovación Educativa. Esta jornada fue un momento de debate sobre la relación existente entre el arte y el poder. participaron junto a Falú, colegas de la música local, como Paulino D'Opinio, Ángel Aragonés, Horacio Lavés y Chuni Cardoso. El debate tuvo como tema transversal la perversión de la música, poniendo en diálogo la mixturización de la música popular. Para el cierre, el reconocido músico interpretó con voz y guitarra temas de la música tradicional. Autoridades de la Facultad de Agronomía y Agroindustria inauguraron en su sede Sanjón un laboratorio de informática, en un espacio renovado dentro de la biblioteca de esa unidad académica. El decano de la Facultad, junto a su equipo de trabajo y representantes del Centro de Estudiantes UNE, destacó el crecimiento de la unidad académica en los últimos años y la mirada puesta en los alumnos como pilares de la institución. Se inauguró la muestra Exposición Universitaria de Arte del NOA y NEA en el Centro Cultural, organizada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y la UNCE. Esta muestra consta de la recopilación de obras de artistas plásticos, fotógrafos y audiovisualistas de las universidades del NOA y del NEA. Además de la exposición, se brindó un taller de curadoría y montaje, a cargo de la licenciada Eugenia Garay Basualdo, y la presentación de los programas de movilidad académica a cargo de las autoridades de la SPU. Son más de 90 obras de artistas convocados por la Universidad Nacional de Salta, la Nacional de Cujuy, la Nacional de Formosa, la Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Universidad Nacional de Chaco, Austral, de Misiones, del Nordeste, y la Católica de Santiago del Estero, mostrando o exhibiendo a los artistas convocados en este espacio expositivo extraordinario del Centro Cultural del Bicentenario, y a un repertorio de obras que son exponentes claros de la región, con una diversidad extraordinaria, no solamente desde el punto de vista estilístico, sino también desde el punto de vista del lenguaje estético. Hay obras de lenguaje muy contemporáneos, junto con otras que se mantienen dentro de un lenguaje más tradicional. Hacemos esta muestra con la confianza de poner, de alguna manera, un señalamiento respecto de la importancia que para nosotros tiene, que el sistema universitario argentino se comprometa con el arte, entendiéndolo no como algo decorativo, sino como una construcción de conocimiento, de sentido, interpretación de la realidad, es decir, como un universo lleno de sentido, que el espacio universitario debe apoyar, fomentar, comprender, poder exhibir, entonces, un poco como síntesis, si es que pudiera haber una sola, esta podría ser una posible. ¡Gracias!